Amor Nunca pensé, enamorarme, solo pienso en ti Cierro mis ojos, te imagino aquí Se ve tan real, al sentir tus besos Me estremece en todo, tembla mi cuerpo Creo que te amo, mi bello cielo Así de grande, mi amor, te entrego Tus ojos, mi luz, tu boca, mi rey Tu esencia, mi aire, que he dejado de él Tus ojos, de miel, tu delicada piel Que endulzan mi alma, los que yo soñé De tanto soñarte se hizo realidad Hoy puedo abrazarte, hoy te puedo amar Desnudaré tu piel, solo con mi mente Sin tocar tu cuerpo Al mío ardiente De la noche, mi aire, que he dejado de él Tus ojos, mi luz, tu boca, mi rey La esencia, mi aire, que he dejado de él Tus ojos, de miel, tu delicada piel Que endulzan mi alma, los que yo soñé De tanto soñarte se hizo realidad Hoy puedo abrazarte, hoy te puedo amar Desnudaré tu piel, solo con mi mente Sin tocar tu cuerpo Al mío ardiente